Han pasado las horas, han pasado los días Y no he podido verte, no he sabido de ti Maribel Si supieras cuánto te amo, cuánto te puedo amar Eres águila en vuelo, que yo quisiera alcanzar Soy el gavilán que quiere a tu lado volar Soy el hombre que sueña, esa estrella al cansar Tú me haces mejor la vida, tú me has hecho cambiar Te amo tanto Maribel, tú eres mi felicidad Por ti daría la vida, por ti daría el corazón Porque vives en mis sueños, como un regalo de Dios Quiero estar siempre contigo, quiero ser de ti Maribel No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Soy el gavilán que quiere a tu lado volar Soy el hombre que sueña, esa estrella al cansar Tú me haces mejor la vida, tú me has hecho cambiar Te amo tanto Maribel, tú eres mi felicidad Por ti daría la vida, por ti daría el corazón Porque vives en mis sueños, como un regalo de Dios Quiero estar siempre contigo, quiero ser de ti Maribel No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer No me niegues tu cariño, no me niegues tu cariño No me niegues tu cariño, no me niegues tu cariño No me niegues tu cariños, como un regalo de Dios Y el corazón es tan grande fuerte, la vida No me niegues tu cariño, como un regalo de Dios